500 efectivos que van a estar distribuidos en todo el estado. Distribuidos en todas partes del estado, con sus patrullas, en coordinación con la ciudadanía y con la fuerza civil, para que haya un esfuerzo conjunto. Porque eso va a permitir a nosotros tener la oportunidad de conocer las áreas, que a veces desconocemos, es una brigada nueva. Y un convenio estatal, donde se establecen todos los principios de apoyo que se están dando. Es un convenio firmado por el señor gobernador y avalado por la Secretaría de Gobernación. Y ahí se establecen los puntos. Vamos a darle también importancia a la parte norte, allá donde se quiere tener un patrullón, ¿cómo se llama? Agualeguas, en esa región. Y en la parte sur también, tenemos la intención de ocupar todas las áreas. ¿Qué mapa de riesgos que tenemos? Que lo vemos todos los miércoles con los presidentes municipales. La idea es precisamente esto, fortalecer las áreas donde tenemos riesgos. El área metropolitana, las zonas donde hemos tenido, y pudiéramos tener crecimiento de la delincuencia, como es el caso de Santa Catarina, Cadereyta, la zona poniente de Monterrey, la zona colindante de Escobedo con García, la zona colindante de Guadalupe con Juárez. Todas estas áreas están mapeadas. Y ya el secretario de Seguridad, el general Antunes, con el comandante inclusive de la brigada, están ya trabajando desde hace un mes aproximadamente en todo este diseño. Hoy iniciamos las operaciones. Y evidentemente son brigadas que van a trabajar de manera permanente. Donde tenemos zonas de riesgo, en donde va a haber evidentemente más patrullaje. Y van a atacar todo tipo de delitos. Desde el asalto a traucente, el asalto a negocios, el robo, el robo a casa de habitación. Todos los delitos son... En flagrancia. Pero la función de la policía de fuerza civil, por eso va con el personal militar. Porque ellos son los primeros que actúan con el apoyo de nosotros. Pero en flagrancia todo el mundo entra. Hay un principio, cuando hay una participación de personal civil con personal militar, el asunto se va al fuero civil, al fuero común, al fuero federal. No tenemos nosotros injerencia en nuestras leyes para participar en un evento de nuestra naturaleza. Pasa al fuero civil. Pero si... Si hay participación de personal civil. Si es netamente militar, nosotros lo castigamos. Derechos humanos para nosotros es primordial. Es punto número uno para el desarrollo de sus actividades. Y han tenido capacitación y adestramiento de derechos humanos desde su creación esta regla de policía militar. La policía militar es el órgano de la Secretaría de Defensa que más se apega al apoyo de la seguridad pública por su estructura, por su formación, por su capacitación. Es por sus funciones que hacen. Por eso es el elemento más idóneo para...